Según la Encuesta Nacional de Hogares 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la zona sur del país registra la mayor incidencia en pobreza con un 32.8%. La preocupación es mayor porque incrementó con respecto al 2017, que fue de un 29.5%, es decir, 2.7% más. En el caso de la pobreza extrema, la brunca se mantiene como la más afectada con un 10.1%. Y es que en la zona sur hay unas 83.000 personas quienes viven en esa condición. Eso incluye a los cantones de Osa, Golfito, Corredores, Coturús y Buenos Aires de la provincia de Punta Arenas y Pérez Celedón de la provincia de San José. Cabe indicar que el nivel de pobreza en la zona es mayor al dato del país, que es de un 21.1%. Tras conocer estos datos, en SNS, en Noticias le consultamos a la población qué opinan sobre esta información y eso indicaron. Creo que no es así tampoco, porque tenemos otros lugares, como la zona sur, pero sur-sur, que ahí sí, Buenos Aires, ahí sí hay mucha pobreza. Aquí en el centro de San Isidro no encuentro que haya una pobreza extrema. Aquí en los alrededores tampoco. Algunos focos de pobreza hay por acá alrededor, pero no es considerado, exageran mucho esa... ¿Considera usted que se debería separar un poco porque las características de cada cantón no son iguales? Bueno, yo diría que sí, porque comparado con Pérez Celedón y Osa, pues se sobreentiende que en Osa hay más pobreza, más problemas de desbordes de ríos y de todo eso. Yo pienso que tal vez hace falta más ayudas comunales y más posibilidad de que los encargados y las asociaciones hagan trabajos en bien de esas comunidades, pero sí me preocupa algo y es que en muchos lugares hace falta que la gente trabaje. Muchas personas, considero que se están acostumbrando a que les den todo. ¿Considera usted que hacen falta también opciones de empleo para muchos? Sí, opciones de empleo, pero si mucha gente tiene terreno, es mucho lo que se puede hacer en los terrenos, porque ya nosotros conocemos cómo se trabaja y cómo hay que también tener esa posibilidad de cuidar lo que se tiene y mucha gente considera que todos se lo tienen que dar. Es un tema preocupante y es cierto, los estudios dicen lo que es cierto, lo que pasa es que ayer vimos una comparación de lo que está pasando en el cantón. El gobierno se preocupa por implementar impuestos, implementar cosas, imponiéndole al pobre y al necesitado, pero nunca se ha puesto a crear fuentes de empleo en este cantón, y no en el cantón a nivel nacional. Es la preocupación que el gobierno se hubiera tenido hace 20 años atrás en un cantón o en una zona como esta tan desarrollada, no tuviéramos ese problema. Usted ve que habla de plan fiscal, habla de economía, pero nunca se ha puesto a pensar que Pérez de León o todo el país tiene cómo implementar la agricultura, principalmente aquí en el campo donde estamos, y menos pensar en los profesionales que hace muchos años mandaron a universidades y a colegios sin tener ninguna solución en generar empleo como una zona franca, o traer industria, o traer empresas hacia este cantón, y principalmente a nivel nacional también. Es un problema a nivel nacional, tomando en cuenta que estamos en una de las regiones más pobres del país, tomando en cuenta que también la persona de Pérez se le va a una persona emprendedora, y que a muchos de esta pobreza no ha llegado al país, porque muchos cogieron el camino hacia Estados Unidos, pero ya en Estados Unidos la situación económica a nivel mundial está afectando, y ese es el resultado de no tomar decisiones a tiempo. Cabe indicar que la encuesta nacional de hogares se realizó en julio de este año.